Tenemos con nosotros un artista de amplia trayectoria, él perteneció al conjunto safari con esos temas, ¿te acuerdan ustedes? Como chiquita, movete chiquita, ¿te acuerdas de ese conjunto? De la nueva ola argentina. Ahora, como solista, proyecta su carrera en toda Latinoamérica y tiene algunos temas de éxito en la Argentina y también aquí, como este título quizás. Y recibimos con gran aplauso a Cris Manzano. Sí o no, no pienses, decídete, sí o no, sin freno y sin límite, sí o no, cerrando los ojos, te pido que sí. Sí o no, la gente hace apuestas por ti, por mí y espera respuestas, sí o no, estoy preguntándote, sí o no, si sigues amándome, sí o no. Si quieres nos vamos a un mundo lejano, llevados del viento y estaremos tan solo tú y yo. Si quieres volamos en este momento, decide si quieres o no. Si quieres seguimos, si quieres rompemos, lo echamos a cara o a cruz. No importa la gente, no importa el instante, lo más importante eres tú. Sí o no, estoy preguntándote, sí o no, si sigues amándome, sí o no, si quieres nos vamos. Sí o no, no pienses, decídete, sí o no, si quieres nos vamos. Te llevo conmigo al campo de trigo que crece muy dentro de mí. Si quieres te enseño la fuente del sueño que está enamorada de ti. El mundo es inmenso, el mundo es pequeño, depende de tu libertad. Si quieres seguimos, si quieres rompemos, no pienses, decídete ya. Sí o no, estoy preguntándote, sí o no, si sigues amándome, sí o no, si quieres nos vamos. Si quieres seguimos, si quieres nos rompemos, lo echamos a cara o a cruz. No importa la gente, no importa el instante, lo más importante eres tú. Sí o no, no pienses, decídete, sí o no, sin freno y sin límites. Sí o no, no pienses, decídete, sí o no, sin freno y sin límites. Si quieres nos vamos, si quieres seguimos. 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 Es así que te vas, aunque yo quede mal, no podré ser feliz. Te amo a ti, nada más. Ya no estarán los juegos inventados, para pasar las noches divertidas. Recuerdo ese noche que te ha gustado, la dulce sensación cuando te amaba. Y no estará la luna para vernos, juntando nuestros sueños en invierno. El viento que traía tu perfume, las ganas locas de volver a amarte llorarás. Quizás sí, quizás sí, quizás no, si no lloras tú, escribirás. Quizás sí, quizás no, si me escribes tú, ¿dónde irás? Por aquí o más allá yo te encontraré. Estarás. Sé que a cada momento te esperaré. De nada sin hablar de ese mañana, repíteme al oído que me amas. Tómame dulcemente de la mano, sé bien que como tú no habrá ninguna. Igual que un niño, no sé qué hablarte, no te abandones. Te quiero tanto, llorarás. Quizás sí, quizás sí, quizás no, si no lloras tú, escribirás. Quizás sí, quizás no, si me escribes tú, ¿dónde irás? Ya no, sin hablarás. Por aquí o más allá yo te encontraré. ¿Qué estarás? Sé que a cada momento te esperaré. Y no estará la luna para vernos, juntando nuestros sueños en infierno, el viento que traía tu perfume. Las ganas locas de volver a amarte, ya no estarán los juegos que inventamos Para pasar las noches divertidas, recuerdo ese blue jean que se alquistaba La vida sensación